Con una inversión de más de 150 millones de colones del Patronato Nacional de la Infancia, se lograron construir 30 parquecitos infantiles en el Cantón de Pérez Celedón. Estas obras se concretan con el apoyo de la Municipalidad y las Asociaciones de Desarrollo. En Celedón tenemos alrededor de 30 parquecitos, con una inversión bastante fuerte, pero más que todo la inversión es los gritos. Nosotros medimos en gritos, en alegrías, en carreras, esos son los indicadores que nosotros tenemos para poder medir este parque. La buena coordinación e organización es importante para que se concreten este tipo de obras. En lo que llevamos del tiempo y vamos a seguir apoyando, ¿por qué no? Porque hay mucha comunidad todavía que lo ocupa en Pérez Celedón. Yo creo y me parece a mí que es uno de los cantones que tienen más parquecitos. Mira, tal vez no, hay otros cantones que andan muy parecidos, pero en realidad sí, Pérez Celedón, como todo el país, tiene comunidades muy vulnerables y también tiene comunidades muy organizadas, que eso ha sido súper importante, una relación muy importante con el Patronato Nacional de la Infancia, con la Municipalidad y con los otros entes, como que la organización es muy importante, entonces se pasa en la voz. Según expresó la vicealcaldesa Magda Méndez, es necesario contar con este tipo de espacios para los niños. Bueno, desde el principio, cuando recién había llegado a la vicealcaldía, nos convocó el patronato para hablarnos de la posibilidad de este proyecto. Y los primeros proyectos, como mencionaba Don Marvin hace un rato, se realizaron con las municipalidades. Y alguna gente que tenía mucha experiencia de estar en las municipalidades, decía que era muy complicado porque tenemos que llevarlo a un acuerdo municipal, al consejo, tenemos que mandarlo a la Contraloría que lo aprueben, luego sacar la licitación, luego comprarlo, luego hacer la liquidación, y que eso iba a ser muy engorroso porque entre una y otra cosa se pasa uno o dos periodos. Y si sobra, así sean cinco colones, hay que llevarlo otra vez al consejo, otra vez a la Contraloría, para efectos de que se apruebe, ¿qué vamos a invertir con esos tres colones, como le digo yo, o si los vamos a devolver? Y eso nos pasó en Pérez. Pero eso hizo que muchas de las municipalidades no tuvieran ese deseo de ser parte de este proyecto. Destacó que la buena organización permite que sea en este tipo de proyectos. Yo recuerdo que tal vez por mi experiencia o por mi amor a la comunidad de los chiquillos, porque yo trabajé muchísimos años con el PANI, entonces yo sé lo que es llevarle a los chiquitos un confite o un boli, o estar con ellos compartiendo un rato. Yo sé lo que significa un parque para estos chiquitos. Y entonces yo dije, bueno, Pérez Celedón, todos los que hayan, todos los que hayan, los que le puedan permitir. Y de hecho fueron los primeros que mandaron y donde más mandaron. El cambio de gobierno y el cambio de administración en el patronato también hizo sus variantes en la política, ya con más experiencia determinaron que era mejor con asociaciones. Y de veras es que es mucho más fácil con las asociaciones. Y así es como lo están trabajando con las asociaciones. Ahora se tienen 30 parquecitos, pero esperan que se construyan más.